Artesanas y textileras de Santa María Tepozco hicieron públicamente el plagio de sus tejidos y bordados por parte de una empresa que vende telas en Oaxaca. Pidieron a la autoridad agilizar la creación de una ley que proteja lo que hacen ellas, el patrimonio cultural. Conflicto por imitación artesanal. Luego de la inconformidad que manifestaron tejedoras y artesanas oaxaqueñas por la comercialización de telas con estampados que hacen alusión a textiles de diferentes regiones de la entidad. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca anunció que dará acompañamiento en el proceso que las afectadas inician contra un presunto plagio. En el cuarto foro para la creación de la Ley de Protección para el Patrimonio Cultural en Santa María Tepozco se pidió a los diputados locales emitir un exhorto contra el plagio de los textiles en el Estado y que se solidaricen con las creadoras populares que buscan la garantía sobre su oficio y la protección de su patrimonio textil. En la reunión se acordó que las artesanas elaborarán una petición denuncia de manera oficial con la finalidad de exponer sus motivos y razones del posible plagio de los diseños que comercializa la tienda de telas, proceso en el que acompañará a las denunciantes. En tanto que el gobierno de Oaxaca a través del Instituto para el Fomento y la Protección de Artesanías pedir a la tienda comercial involucrada para que exponga los motivos de la impresión de los diseños en sus artículos y así saber si cuentan con las licencias respectivas con relación a varios diseños regionales. Para las Noticias NMás, Héctor Rangel.